Bien, me presento, soy Jesús. ¿Por qué no se ha hecho el viaje en 29 ocasiones que estaba planificado por manipulaciones nazis? Puedo decir por manipulaciones nazis, los cuales no van en contra de la madre naturaleza, y eso lo van a pagar muy caro, ellas, ellos y muchas y muchos de ustedes. Bien, yo no voy a programar el día ya para ningún otro día porque sería manipulado por los nazis. De acuerdo, si el apocalipsis todavía no ha sido es porque tengo a los nazis lamiéndome el culo. Por eso todavía no se ha hecho el apocalipsis. ¿Pero qué pasaría si los nazis me matan? Les contesto. Mueren todas y todos y sus almas no ven a sus fallecidas y fallecidos. De acuerdo, en el caso que me maten los nazis moriría la tierra entera y no verían a sus almas fallecidas y fallecidos. Si me voy yo solo, por el contrario, sus almas sí ven a sus fallecidas y sus fallecidos, las de las luces dadas. Para lo cual tenemos un sistema que es único e infalible, puesto que nuestra tecnología es mucho más avanzada que la de la tierra. Vuelvo a decir, si no me he ido todavía es porque tengo a los nazis lamiéndome el culo. Por lo cual todavía no me he podido ir. Vuelvo a decir, ha habido manipulaciones en 29 ocasiones sobre el viaje. Manipulaciones en 29 ocasiones. ¿Que no lo van a poder manipular? No. Porque yo para septiembre ya tengo organizada mi partida para mí solo. De acuerdo, en el caso de no ser nombrado capitán general, como bien les dije, tengo organizada la partida para mí solo. En septiembre exactamente y me da igual que los nazis vengan lamiéndome el culo. Bien, creo que me he expresado clara y correctamente, tienen hasta el 23 de septiembre para nombrarme capitán general. O verán para creer. Y tengan en cuenta una cosa, verán para creer. Por lo cual ustedes deciden, si quieren ver para creer antes o después, eso es asunto de ustedes. Yo decirles que estoy aquí para una misión que es el capitán general, se me nombra bien, no se me nombra, la tierra será ejecutada. He decidido en septiembre, porque lo tengo planificado para septiembre, para que los nazis no me vengan lamiendo el culo. Lo tengo planificado para septiembre, de acuerdo, no lo he podido hacer antes porque les tenía pegados, siempre pegados a mí, a esta gentuza. Siempre les he tenido pegados a mí, por eso no lo he podido hacer antes, pero en septiembre sí lo voy a hacer, el viaje, mi partida y la destrucción de la tierra. Esto lo pueden evitar solo nombrándome capitán general, es la única forma que tienen de evitarlo. No hay más forma y no hay más manera, de acuerdo, el viaje fue manipulado en veintinueve ocasiones, veintinueve, no perdonen, en treinta ocasiones. Ustedes ven lo que ellos quieren que ustedes vean, no lo que yo quiero que ustedes vean. Bien, creo que me he expresado clara y correctamente, la tierra va a ser destruida, quieran los nazis o no quieran. Y por cierto, me vienen lamiendo el culo, pero otra cosa que quiero dejar clara, que tienen la oportunidad de nombrarme capitán general de aquí al veintitrés de septiembre. De no ser así, morirán niñas, niños, jovencitos, mayores, embarazadas, etcétera, etcétera. No me hace falta hacer un esquema, ¿verdad? Pues tienen hasta el día veintitrés de septiembre para nombrarme capitán general. Si me matan los nazis, morirán todas y todos y sus almas no van a ver a sus fallecidos. En el caso de que me vaya yo, sus almas verían a sus fallecidas y a sus fallecidos, las de las luces dadas, puesto que tenemos un sistema infalible para esto. Pero tiempo tienen, hasta el veintitrés de septiembre para nombrarme capitán general. Así que tiempo tienen. Después tengo todo muy bien organizado y preparado para irme y que se ejecute la destrucción de la tierra. Pero sería mejor que me nombrara capitán general. Y es un consejo. En nombre de José y de María, Jesús. Muchas gracias. Gracias.